El día de ayer, a propósito de este accidente, hubo problemas, varios vehículos estuvieron incolumnados para transitar sea de Ixiel a Puyo o de Puyo a Ixiel, pero de pronto un vehículo que irrespeta tomando procedimiento como es normal por parte de policía. Así es, nosotros como Policía Nacional estuvimos cuatro unidades del servicio de tránsito, adicional estuvo la unidad del CIAD, la unidad de criminalística, el personal motorizado y las dos o tres unidades que estaban desviando la circulación en los dos puntos que mencioné anteriormente. Es así que se identificó un vehículo que irrespetó la columna que estaba con los vehículos que estaban... ¿Qué tipo de vehículo, capitán? Un vehículo tipo automóvil, un Aveo Family de color gris, irrespeta la columna que estaban y avanza en sentido contrario a la circulación normal del vehículo. Por ejemplo, esto quiere decir en sentido de Puyo a Ixiel invade el carril de circulación hasta aproximadamente donde nos encontrábamos en el procedimiento. Razón por la cual avanzamos y verificamos los motivos por los cuales realiza esta acción y nos pudimos percatar, de igual forma que en esos momentos el conductor de este automóvil estaba aparentemente con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Tanto el conductor del automotor como los tres ocupantes que estaban en el vehículo automotor. Razón por la cual se tomó el procedimiento correspondiente, se trasladó al conductor de este automotor hasta la Jefatura Provincial de Tránsito donde se le practicó la prueba del alcohólico dando positivo en grado 0.69 gramos por litro de sangre y posterior se puso a órdenes de la autoridad competente. Hoy se ha dado igualmente la audiencia ya sobre este juzgamiento. Así es, el día de hoy a las 15 horas 30 se realizó la audiencia de juzgamiento de la contravención de tránsito en la que la juez competente para este tipo de contravenciones dictaminó la detención de 5 días, la privación de libertad de 5 días, la multa de un salario básico unificado y la reducción de 5 puntos de su licencia de conducir. ¿De quién estamos hablando del conductor de este vehículo? El conductor consta como consta en los expedientes, son datos que maneja ya la judicatura, datos que se puede obtener ya en la judicatura por los medios oficiales para poder identificar a los conductores. ¿Qué decirle a los ciudadanos cuando últimamente se han incrementado accidentes por el consumo de licor? Así es, nosotros contamos que en las estadísticas tenemos que en los últimos cuatro meses contamos con 98 personas que han sido ingresadas hasta el centro de privación de libertad por haber ingerido bebidas alcohólicas o a su vez por no haber obtenido el documento habilitante que es la licencia de conducir. Es una cifra que en estadísticas es sumamente alta considerando que en su mayoría los detenidos de los 98 detenidos, el 90% son de conductores en estado de embriaguez que en el peor de los casos podría terminar en un accidente de tránsito al momento que están conduciendo sus vehículos de esta manera. Hablamos inclusive de pérdidas humanas. Así es, una de las causas que genera accidentes de tránsito a nivel nacional y a nivel mundial son el consumo de bebidas alcohólicas y sumado a eso estar conduciendo un automotor. ¿Los controles son periódicos permanentes? Hemos aumentado por el incremento de accidentes de tránsito, hemos incrementado los operativos de control y también teniendo en consideración y tomando en cuenta para que la ciudadanía sepa de que nosotros como Policía Nacional intensificamos los operativos con la finalidad de garantizar una circulación con las personas que están realizando sus actividades de una manera normal sin haber ingerido bebidas alcohólicas. No hay ninguna persecución, direccionamiento, sino ese es el trabajo diario que cumple Policía Capitán. Así es, el personal policial sale a cumplir órdenes de servicio, sale a realizar operativos, no se tiene direccionamiento hacia nadie porque estamos para servir a la ciudadanía. Es por ello que se identifica de diferente tipo, inclusive transporte público que está conduciendo en estado de embriaguez. El procedimiento que todos los policías adoptamos cuando se identifica es el mismo para todos. No existe persecución ni favoritismo hacia ninguna persona porque esa es obligación de nosotros como Policía Nacional.